El banderazo fue todo un éxito, los jugadores de la selección peruana estuvieron saludando a todos los hinchas que se acercaron al hotel de concentración para darle todos los ánimos, acompañarles con la fiesta, los bombos, las luces, las venganas y toda la alegría de los hinchas peruanos para poder desearles todos los éxitos el día de mañana para el partido que enfrentarán contra Chile. Todo iba bien, los jugadores estaban felices filmando y grabando todo lo que sucedía a su alrededor, los jugadores tenían la intención de quedarse a saludar a todos los hinchas, sin embargo, hubo disturbios entre propios peruanos, ni siquiera con hinchas chilenos se podía entender, pero los disturbios vinieron por parte de hinchas peruanos que se estaban agarrando a golpes, tirándose cosas, casi delante de los carabineros que llegaron para poder el orden. Esto habla muy mal de los aficionados peruanos que no respetan las leyes ni las normas del país y manchan una celebración tan importante y especial como el banderazo, hacen correr a la familia y a los niños y fastidian a los hinchas que querían quedarse un poco más de tiempo saludando a los jugadores. Y los jugadores también se vieron perjudicados porque no pudieron saludar a todos los hinchas, ni tampoco pudieron quedarse más tiempo. Esto es lamentable, pero así pasó. Vienen desde Perú los acompañantes de Argentina para tener ese recibimiento mínimo, un poquito de atención, un poquito de atención hacia sus hinchas, ¿me entiendes? Eso es el único defecto, no sé si es el comando técnico o los mismos jugadores. En este banderazo, ¿están que nos votan los carabineros, creo? No creo, ¿no? Parece, ¿no? Parece, parece. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, a ver amigos, hay problemas ahí, hay peleas, peleas, amigos, hay peleas. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hay peleas ahí, peleas ahí, hay unos disturbios entre hinchas peruanos y los carabineros. ¿Quiénes son? Ah, son chilenos, hinchas chilenos que están agrediendo a los peruanos. A ver, a ver amigos, con cuidado, con cuidado, hay unos pequeños disturbios acá entre hinchas chilenos que han agredido a los peruanos. De repente plata en el piso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, ha estado con un ambiente muy lindo aquí en este banderazo que ya poco a poco los carabineros nos están desalojando a los hinchas peruanos. Ya la selección entró hace unos 30 minutos a su hotel de concentración. Mañana jugamos, no es la noche ante Chile. Perú va a salir al hotel, al estadio, más o menos a las seis y media de la tarde. Cuatro y media hora peruana. Nosotros haremos la previa, la previa desde las cinco de la tarde hora chilena, tres de la tarde hora en Perú. Así que mañana hacemos la previa del Perú-Chile, del estadio, desde las tres de la tarde hora peruana, cinco de la tarde hora chilena. No se la pierda, una previa sensacional al más grande, al más puro estilo de Inca Sports. Así que la previa no se la pierda mañana. Un ambiente sensacional hoy en el banderazo. Hubiera sido lindo que la gente salga, los jugadores salgan más tiempo a saludar. A los hinchas no se dio. Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos. Estamos con toda la ilusión mañana de ganar el partido de los chilenos. Ojalá se pueda dar. Creo que las condiciones están dadas para hacerlo.